Hace unos meses la revista Forbes publicó un artículo donde cataloga a Málaga como la mejor ciudad para vivir del mundo. Para llegar a esta conclusión tuvo en cuenta la opinión de muchísimas personas. 12.000 expatriados de todo el mundo que representa a unos 177 nacionalidades que vivían en 181 países o territorios diferentes. Tienen en cuenta la calidad de vida, la facilidad para establecerse, las finanzas personales y muchísimos otros factores. En el día de hoy vamos a estar caminando las calles de Málaga. ¿Qué podemos hacer? ¿Y será verdad o no la calidad de vida de esta ciudad? Eso es lo que vamos a estar averiguando en el videíto de hoy. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Málaga. Se dice y no se cree, pero Andando con Jenny está en el día de hoy acá en Málaga. Bueno, estaré por unos días y les estaré grabando varios, varios videítos. En el día de hoy vamos a estar andando por las calles de Málaga. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a caminar todo y vamos también, por supuesto, a meternos en el agua. A ver qué tan fría está, según la gente dice que está congelada. Aún así, como pueden ver, el clima nos acompaña en el día de hoy. Hace un sol horrible y hay muchísimos turistas. Así que si me muela, vamos a comenzar con este videíto. ¡Hola, mi gente! A un caricaturista y le enseñé una foto mini de Pichi, así que nos hice una caricatura. Acá la tengo. Miren por acá, su trabajo súper rápido, lo hace súper rápido. Cuando llegue a un lugar, como más descansado, les voy a enseñar la caricatura, pero quedó muy cómica. Sorpresa para el Pichi. Muchas tiendecitas por acá de souvenir. Y aquí ahora estaba mirando que quería comentarles, lotería del gato negro. Aquí jugar a la bolita está súper que permitido. La gente juega la lotería cantidad, sobre todo las personas mayores, o sea, los ancianos. Ayer caminando por allá, por donde me estoy quedando, había muchísimas personas. Es como en cada esquina había una persona que son las que se dedican como a la lotería. Y todo el mundo le compraba lotería a ellos. No, es comiquísimo. Yo sí, en esas cosas no tengo ni esta suerte, ni esta. Así que yo, eso, ni voy a perder mi tiempo ni dinero en eso. Pero bueno, hay gente que sí se saca, déjenme decirle. No, 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 no. Y esto es para los panes que traje. Pan, cogemosi y queso. Y ahora, estas máquinas que aparecen detrás de mí, que es donde tú coges el refresco. Ahí tú puedes levantarte cuántas veces tú quieras y volver a coger refresco. Increíble. Así que, ¿me voy a levantar de nuevo? Por supuesto. Por supuesto. Me voy a ganar el pomo porque vaya. me encontré a otro que hace caricatura y costaba 10 euros que esto me costó 3 euros así que tiene la diferencia entre un lugar a otro ahora vamos caminando a la playa la malagueta malagueña que es la playa como más popular de acá de málaga vamos a estar paseando también por el paseo marítimo vamos a estar viendo los restaurantes las tiendas hay las ofertas las rebajas de esas casas no pueden traer caballero porque voy a comprar para comprar porque voy a comprar así que nada tampoco traje mucho presupuesto en el día de hoy precisamente por eso y ayer fui al mercadona y compré una java de pan compré jamón compré queso para y compré unas fruticas hay también para traerlo para acá para no gastar dinero así que hoy vamos a estar almorzando un sándwich que me preparé antes de venir para que me preparé dos porque mi idea era como pasarme días por acá así que toda esta parte aquí está muy muy bonita muy hermosa me encanta vibres del verano no estoy aquí donde se baja pero de verdad pero de que yo quiero ir para abajo me está encantando esto podría podría vivir aquí no tres meses como en otras ciudades que les comentaba que podría vivir un metro en vez no aquí podría vivir la vida entera miren aquella montaña que se ve por allá hay edificios vacías hay un mirador por arriba también del mismo castillo así que esto está hermoso hermoso aquí se va vamos a bajar de mucho emoción que es lo que están vendiendo por ahora a lo largo de esto acá piense que tienen los tortitos para la sombra pero también me llama la atención que tiene como estos rociadores de agua para que te refresques en tu camino porque hace tanto calor que no es fácil pero es como que casi ni se nota quizás y me está rociando algo pero verdad que te refresca porque demasiado calor si hace ya estamos llegando ya estamos llegando ya a la playa a la malagueña malagueta bastante gente y eso que son como las tres y pico de la tarde y el sol está imagínense que está oscureciendo 10 10 de la noche el horario me tiene mal cosas que no encuentras en las calles me encanta eso me encanta igual que en polonia había mucha gente cantando así canciones por las calles y tal y eso da una alegría a las calles aunque ustedes crean que no el grupo se llama calle nuevo así que ahí tenían síguenos en nuestras redes sociales calle nueva así que si quieren escuchar un como un poco más sus canciones ahí se los veo málaga es una ciudad situada en la comunidad autónoma de andalucía es una de las ciudades más antigua de europa ubicada en la costa del sol escenario de uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil española y protagonista de la explosión del boom turístico de las décadas de 1960 y 1970 constituye en la actualidad un notable centro de entretenimiento económico cultural y nodo de comunicaciones en el litoral mediterráneo caballero málaga me está encantando vamos a meter en el agua vamos a meter en el agua que el sol lo amerita dios mío lo que vamos a buscar un lugar donde ponernos no sé si caminar toda la playita o quedarme aquí mismo ya veremos como de en este pedacito del lugar la arena está hirviendo dios mío hirviendo entonces ahora me voy a retocar el protector solar porque es importantísimo voy a cambiar esto para cuando me meten en el agua no hay casi nadie en el agua y le perro son que hace así que me voy a comer estas fruticas para luego tomar el valor y meterme en el agua porque si no voy a meter así esté congelada así que eso es lo primero que voy a hacer protector como menos frutica y luego les iba contando no voy a poder grabar mucho acá en la playa porque hay muchísima gente haciendo toples que obviamente son cubanos a no estamos acostumbrados a verlo así que tendré mucho cuidado a la hora de grabar chicos 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 Un buen ratico ahí en la playita, me bañé varias veces la verdad, salí o vi entrar así más o menos, aún son ahora mismo, no puedo decir, son las 5 y 49 y parece que es pleno mediodía todavía, hay muchísima gente, ahora más o menos la gente se han bañado un poquito más en la playa. Los próximos días que venga voy a venir a esta parte, mira que bien se ve, hasta el cosito esto para los niños hay, miren el cartel que hice ahí, la malagueta que es el nombre de aquí de la playa, así que vamos a acercarnos para hacernos nuestras respectivas fotos, me encanta, mira que hay cantidad de gente de aquí. Acá seguimos caminando por las calles y una de las cosas que me ha llamado la atención es que esto no es una calle peatonal específicamente, por aquí pasan carros y esto acá es losa como si fuera de la casa, muy cómico la verdad. Dime una cosa Frank, dime una cosa, cuando una persona viene a Málaga, que si o si tiene que comer? Boquerones. Boquerones. Boquerones, porque lo hay, boquerones fritos, boquerones al limón también, es decir, el mismo boquerón enharinado, que lo dejan macerar, que sea un ahorito con limón y un burrito de ajo, machacadito, que es un cenote para los niños y está encantador. Y después están los boquerones, como si fuera ceviche, que le hacen una maceración de 5 o 6 horas o mismo de 12, según si es el grosor del boquerón, si es menudito o más boldo, le hacen una maceración en vinagre y después le quitan el vinagre, lo limpian bien, le quitan todo, la raspita, la colita, la aleta, todo, le dejan limpio y el boquerón, que es como el atún rojo, se pone blanco completamente y durito. Y eso es, bueno, nadie dice, porque es completamente lo mejor del filetito, no hay quien más famoso. Y en Málaga, precisamente, a la gente del fútbol le dicen boquerón, porque en el sitio no hay más boquerones, entonces, decirle a alguien boquerón es como si deciles malagueño. Exactamente igual. Eres un boquerón. Exactamente. Ahora nos va a hacer una explicación de los vinos de Málaga. Y hay un vino que es bastante famoso, que se llama el Moscatel, y lo hacen en una preparación que toma su tiempo, en su antigüedad, una tradición de hace 500 años, antes de la colonia, por ejemplo, en muchos países. Y la particularidad es que lo hacen no con la uva recién cortada, la hacen con la pasa. Entonces, ¿qué pasa?, que le sale un vino que le dicen licoroso, como licor, y es bastante saludable, porque es un concentrado de vino, de energía. Y no hace falta usarle ni como el Martini, el Leoporto, el suplemento de hierba, el suplemento de azúcar, es completamente natural. Incluso, a los niños pequeños, ya estaría prohibido, pero a los niños pequeños se le daban como vitamina, para que no estuviera flaco. Le daban una yema de huevo, y le echaban una copita solo, un gallito, un chiquito de Moscatel, porque tiene muchos minerales, es como si se comiera un montón de uva seca. Entonces, tiene mucha vitamina, por eso es que lo ponen, lo venden de toda clase. Vino de Málaga, de Moscatel, manzanilla de más blanco, en fin, que hay una variedad muy grande. Oye, la cantidad de gente, ¿y esas campanas? ¿Tú por qué no bebes? Ah, tiene 12 de la mañana. Ah, que son las 7 en punto. La cantidad de gente que hay ahora, porque ahora es que va bajando el sol, son las 7 de la noche, miren, evidencia. Y te parece que es las 12 del día, porque el sol está... Si quieres, bueno, no sé si va a grabar ahí, pero que se vea, eso, fritura malagueña. Y yo te digo lo que es la fritura. ¿No sabes lo que es? A ver, fritura malagueña, ¿qué contiene eso? ¿Tú lo estás grabando ya? Entonces, le explico un poquitico. La fritura malagueña es muy famosa, porque es una bandeja, un plato bastante grande, donde ponen calamares, calamaritos, boquerones, pescado blanco y, o mejor, rosada. Puede ser, en segunda temporada, que pongan trocitos de tiburón. Y todo viene en una bandeja bastante amplia, y lo ponen en la mitad de la mesa, para dos, para tres, para cuatro, y cada uno se lo come de picadera. Está con limón, con mayonesa o con ayoli. Hayoli es la mayonesa con coraje. Y da unos contrastes de sabores, con un ensalada y tomate. Especial. Fabuloso. Es una de las cosas favoritas de muchos, son, en la fritura malagueña, un surtido de cinco o seis pescaditos fritos en una bandeja grande. Riquísimo. O sea, que eso también lo deberían probar cuando vengan aquí a Malaga. Claro, claro, por supuesto. He llegado a un lugar que le dicen el Pimpi, que es Bodeas del Pimpi. Vamos a entrar y vamos a ver un poco sobre todo por allá adentro. Y me cuenta acá Fran, el guía turístico en el día de hoy, que esto es muy popular en otras épocas, porque venían muchísimos los marineros, también aquí cerca está el puerto, y venían a comer pescado, a tomarse un buen vino y tal. Se hospedaban cerca, tenían que descansar. Se hospedaban cerca, exactamente. Así que bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué nos encontramos por allá adentro. Y aquí creo que se ve incluso las antiguas direcciones. Ah, sí, M, A, no, M, A, 73, algo de eso. Por acá, Bodeas del Pimpi, vamos a entrar. Mirá que es bonito, ¿ojo? Cuidado, que esto no acaba de ir aquí. Oh, la decoración me encanta. Todo así lleno de plantas. Un poco bonito. Parece que tiene que estilo lo bonito. Sí, mira los fans. Se parece así de momento a la botellita del medio, ¿no? Algo así. De las fotos por acá, de la gente que ha venido, cambiantes, actores. Mira, Antonio Banderas. Ah, bravo. No hay gente por acá. Pensada de Málaga. Tengo un poquito de pasada en el... En el roque. Mira, ese es el emblema de la cerveza que nos gusta. Dicemos en Victoria Manal. Tengo que esa Victoria. ¿Quieres probar? ¿Con pajaretos? También típicos de aquí En particular Acá se han pedido unas croqueticas Y nos pusieron adicionales Pan Y como es lo que le dicen ¿Cómo le dicen? Picos Pero nosotros Cuba lo conocemos Como palitrón Pero chiquitito Acá nos dieron una cortesía de la casa Que es vino maladeño Así que vamos a probarlo Echa con pasta Vamos a probarlo Dale, Fran Ojalá de tu boca Salud Súper rico Pero ojalá Yo no sé qué es la naturaleza ¿Has visto? ¿Has visto que después? Muy rico Muy rico Esto te da apetito Cuidado, ¿eh? Como los niños Como los niños de España ¿Qué es lo que más te gusta de Málaga? De vivir en Málaga De vivir en Málaga El buen tiempo, la calidad de la gente Que termina de trabajar Y te encuentras en un lugar de calidad y de la acción Y todo es asequible Puede encontrar de lo más barato Y caro Que puede ir Para todos los bolsillos En un cuarto de hora está la montaña Y otro cuarto de hora está en el mar Y hay mucho turismo Mucho Está bastante bien Calidad de vida Se lo ha conseguido a todo el mundo Recomiendo que vengan a visitar Málaga Por supuesto Torremolinos Y toda la provincia Cada ciudad tiene sus cositas Pero está bastante ambientada Hasta vienen gente A tocar las flautas Y de todo Y de todo Ay, mira el gatito Y una cosa muy peculiar Sobre todo comparado a Cuba Otros países Que todo lo que te venden Los restaurantes Lo puedes tú hacer en tu casa Por tres veces más barato Porque los supermeros Están surtidísimos Toda clase de pescado Toda clase de carnes Entonces A veces platos ya preparados Entonces El turismo de mochilero Que desea Ya está poco Es bienvenido No es como otros lugares Que casi lo quieren prohibir Entonces aquí puede venir El turismo con poquito dinero Como el turismo que se trabaja Exacto Con bajo Y con alto presupuesto Claro Hay para todo Y la particular realidad De España Y también de Málaga Que hay muchísimos amores Como por aquí Ah, sí Auténticos amores turísticos Y luego que está Vendiendo algo peculiar Almendras de Málaga Que la almendras de Málaga No viene No la han cogido hace seis meses Y nada Es fresca Por eso que tiene su Peculiaridad Y parece ser que el hombre Estos eran piñones, ¿no? Pipa Ah, pipa Pipa es como si fuera Donde se saca el aceite de girasol El girasol Las pipitas que tiene dentro de la flor Esto alimento también Y lo que se tuestan, ¿no? Esto es cacabuea, ¿no? Cacabuea Es decir, el maní Pero hay una cantidad grande ¿No? El maní chiquito de la isla Sí, el cucurucho que trae diez maní No trae nada Es más grande Ni se haga cuánto cuesta Y por ejemplo Mira qué cantidad de jamón El cono plumilla, queso o milicuete Un cono, como si fuera un cono y te meten dentro O el fuete, como se ha hecho un cacito O el queso Y te lo que va a explicar Caminando Como Y en el interior ya se ve La grasita La grasita que es saludable Es el grasito omega 3 Esa grasita saludable Es del cerdo que lleva Por lo menos dos años curado Con mucho cuidadito Muy bien tratado Esa grasita es saludable Pero hay que exagerar Pero es mucho más saludable Que el aceite de girasol Este otro es más puro Ah, mira Vamos a dar la vuelta Para verlo por aquí Después tú me quita la voz Mira como Ay Mira El centro de la paleta Es decir No tiene hueco Parece que es la parte Comestible 50% Bueno Ese ya del rojo Es ibérica Es el más caro todavía Y te lo hayan democinado De la gente que se llega a su casa Bueno El precio es un poquito más elevado Claro El precio un poquito elevado Es 5 euros Pero como picadera Está muy bien Porque son más restaurantes No son puntos Entonces Es un medio de este Y este es fabuloso Eso es un de pata negra Te ve la uña negra Tiene su sello, su control Incluso un número Es un control que hay muy inconsciente Y seguro que este hombre Tú le preguntas y te da la charla Adiós A ver Mira Los caroncitos ¿Ves? Bueno son un poquito Se deseen De esta misma tapita Y el porquitito Te lo presentan bien ¿Eso es el aceite? Ah no Alineado Sí, el aceite de rigo combinado El aceite de rigo combinado Y por aquí Y son boquerones Y los maceras Solo El ceviche Y se lo hacen Solo en silla Hemos subido A la terraza Del hotel Princesa Que queda en el mismo centro De Málaga Y miren la vista Que tiene O sea Ay mira Esto es bonito Se ve Con el atardecer Ahí lo vamos a ir viendo Tiene por acá Una piscinita La gente aquí tomando En plan relax Está súper súper bonito Por allá abajo También se ve Como otra terraza Con piscinas y tal De un hotel Está súper Para entrar Para entrar acá Hubo que pagar 10 euros Y de esos 10 euros Puedes consumir Cualquier tipo de bebida Así que vamos a ver Que es lo que vamos A estar pidiendo Ya les contaré Hoy está jugando España con Inglaterra Yo no soy amante Al fútbol Y me disculpan Pero aquí todo Se paraliza Cuando juega España Aquí están todas Las cafeterías Y restaurantes Con una pantalla Escuchen La gritería Así que salí Para comentarles Un poquito Sobre lo que pasa acá Parece que está ganando España Porque con la gritería Que hay Es evidente Miren cómo está esto Con las banderas La gritería Las pantallas grandes De todo Vamos a ir caminando Para ver por ahí Que es Con los calabres Ay Estamos con las banderas Pendientes A ver si ponen el gol Si no lo ponen Vaya La verdad que Hoy pasa el domingo Porque pensé Que iba a estar movida La cosa Porque estamos en vacaciones Pues no Todo el mundo está concentrado En el fútbol Así que movida Movida No va a estar Dios mío Todo se paraliza Aquí Como el fútbol Increíble Luego me voy a ir Por aquí Bueno Además De apretar los dientes Además De defender A veces Hay que tener Un 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!